Solo quiero mi vida junto a ti. Bienvenidos a Amor Amor. ¿Cómo están mis amores? Aquí estamos, como siempre, para brindarles apoyo, bendiciones y coraje. Herramientas para transformar tu realidad. Agradecerles por estar ahí, siempre junto a nosotros. Muchas gracias por tanto amor. Con esta oración al gran Yohanun, tu ser amado o amada, estará a tu lado por siempre. Es por eso que solo la harás si es lo que quieres. Es importante que escuches la oración hasta el final. Te invito a suscribirte a nuestro canal Amor Amor y que en los comentarios escribas tu experiencia. Comparte este video con tus seres queridos y amistades. Deja un pulgar arriba para reforzar la petición. Busca un lugar cómodo. Cierra los ojos Y déjate llevar por estas dulces palabras de amor. Comencemos. Te extraño. Te extraño. Extraño cada mañana. Cada atardecer juntos. ¿Qué voy a hacer con tanto amor? El mundo se viene encima mío y no logro escapar de tanto dolor. Mis lágrimas no paran de salir. Amor mío. Amor mío. Te necesito tanto. Te necesito tanto. Tanto. Que ya no puedo más con esta vida. Y entre tanta desesperación y dolor me aparece la imagen de Shohanun. Shohanun. Oh Shohanun. Te he recordado. Y hoy vengo a invocarte. Hoy pido de rodillas tu ayuda. Mi vida está sin consuelo porque mi amor se ha marchado y quiero y quiero que vuelva y para siempre junto a mí. Ya no soporto que esté lejos mío. Oh querido y gran poderoso Shohanun. Yohanun. Tú que desde las montañas acaricias las almas enamoradas y que unes con fuertes lazos hasta la eternidad. ven 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 a rescatarme de tanta angustia y tanta agonía ve hacia mi amor y haz tu magia para unirnos para siempre y que vuelva rendido de amor a mis brazos. Oh Shohanun hoy te invoco por las altas montañas que te protegen y digo con todo respeto tus mágicas palabras. Su Chumpay Amarasky Amarasky Aquí menciona lo que deseas pedirle con todas tus fuerzas. ¡Oh poderoso Yohanum! ¡Haz! Efectiva mi petición. ¡Haz! Que este amor perdido vuelva para siempre a mí. ¡Haz! Que este amor perdido vuelva para siempre a mí. ¡Haz! Que este amor perdido vuelva para siempre a mí. ¡Haz! Que este amor perdido vuelva para siempre a mí. Confío en ti, poderoso Yohanum. Confío en tu gran poder de atracción letal y para siempre. Aquí menciona tres veces el nombre completo de tu ser amado y el tuyo. ¡Haz! 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 que así será y así es porque si hay amor todo es posible muchas gracias ahora mis amores vamos a repetir la oración así llegaremos con más fuerza a nuestro ser amado comencemos te extraño extraño cada mañana cada atardecer juntos ¿qué voy a hacer con tanto amor? el mundo se viene encima mío y no logro escapar de tanto dolor mis lágrimas no paran de salir amor mío amor mío amor mío te necesito tanto tanto que ya no puedo más con esta vida y entre tanta desesperación y dolor me aparece la imagen de Yohanum oh Yohanum te he recordado y hoy vengo a invocarte hoy pido de rodillas tu ayuda mi vida mi vida está sin consuelo porque mi amor se ha marchado y quiero que vuelva para siempre junto a mí ya no soporto que esté lejos mío oh querido y gran poderoso Yohanum tú que eres fuerte que tienes los poderes más grandes y peligrosos tú que desde las montañas acaricias las almas enamoradas y que unes con fuertes lazos hasta la eternidad ven ven a rescatarme de tanta angustia y tanta agonía ve hacia mi amor y haz tu magia para unirnos para siempre que vuelva rendido de amor a mis brazos oh Yohanum hoy te invoco por las altas montañas que te protegen y digo con todo respeto tus mágicas palabras Suchumpay Amarasqui Suchumpay Amarasqui Suchumpay Amarasqui 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 aquí menciona lo que deseas pedirle con todas tus fuerzas Amarasqui 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 Amasesqui Amarasqui Pido, vuelva para siempre a mí. Confío en ti, poderoso Yuhanú. Confío en tu gran poder de atracción letal y para siempre. Aquí menciona tres veces el nombre completo de tu ser amado y el tuyo. Te suplico tu ayuda. Haz que nuestro amor quede unido para siempre, por los siglos de los siglos. Sé que así será y así es. Porque si hay amor, todo es posible. Muchas gracias. 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 Gracias.